¿Hola? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Con barco basurero Quiero aparecer en tu video Quiero aparecer en tu video Es lo que más quiero Cuéntame un chiste Habían dos sillas Estas dos sillas eran de Estados Unidos ¿Qué le dice la una a la otra? No lo sé, ¿qué diría una silla? ¡No hablen! ¡No hablen! ¡Que silla no hablen imbécil! Una gringa y la otra también ¿Qué le dice la una a la otra? Silla ¿Entiendes por qué? Porque los gringos dicen silla Entonces como sí De ya nos vemos Sí, eso, me hacen falta amigos Hola ¿Eres tú? No, no soy yo Hola ¿Por qué tantas? Es que no me contestabas Sí, de verdad quería hablar contigo De verdad ¿De verdad querías hablar conmigo? ¿Y por qué querías hablar tanto conmigo, amiga? Amigo, pero es que Ay, no sé Es que eres tan espectacular Te hace reír demasiado Me estremezco, me sonrojo Güey, te pareces mucho a Misa Eres el hermano gemelo de Misa Te lo juro No, 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 no Él, él se parece a mí Ojo ahí, ojo, él se parece Bueno, él nació primero Él nació primero Entonces tú te pareces a él ¡No! Pues nada, un saludo, un saludo para mí Para todos los 100.000 suscriptores Pues nada, está el saludo de Elisa López Para todos ustedes Guapos, hermosos Bellos Ricolines, sensualines Soy el de las 800 llamadas Oh, cierto, este tipo Me llamó 800 veces ayer Pero miren esto ¿Cómo es posible que una persona puede llamar tantas veces? Miren, el hombre persistente Persistente de puta madre Mirenlo Miren eso Por dios No se acaban Sigo bajando Sigo bajando Pero mira 800 llamadas este tipo Un grande, un grande No sé si quieres decirle algo a la gente Quiero decirle Él es el más chido O sea Es un dios para mí O sea Si yo pudiera fuera mi padre ¿Crees que te adopten? Pues no, es que hoy te tengo padre Pero... Ya luego Ya luego ¿Cómo te llamas? Amir Un grande ¿Hola? 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 Me cortaron ¿Por qué? Llaman y cortan Hermano ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ah? ¿Qué tal amigo? Hola ¿Usted es señor Phillips? ¡Sí! Soy yo ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Ah? No mentira ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Fascinado y bien ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Yo soy Pablo Soy de Chile No sé si le tienes que decir algo a la gente Mira, la gente está mirando tu hermosa foto ¿No está pronto? Primero decirle a la gente que está viendo el video que... Gracias por suscribirse al canal de Mr. Phillip Que se lo merecía llegar a los 100.000 suscriptores Ya desde mucho tiempo merecía tener el botón Que pronto te llegará Phillip y yo tengo Fenty Muchas gracias, hermano Eh, dos cosas más Dos cosas Uno, eh, eh, yo fui el que te hizo un dibujo que subiste en Instagram ¿Ah, sí? Un dibujo más pequeño tele Oh, sí, hermano, está súper bonito ese dibujo, me gustó mucho Y lo otro, que la suscribas a la misma velocidad con la que llegaste a los 100.000 Pa' que llegue pronto al millón ¡Uh! Así que Pablo se despide Nos vemos en un video de Phillip tal vez ¿Aló? ¿Eh? ¿Really vienes tú? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Te estaba llamando por WhatsApp como 20 veces y no me contesta y te llamé Y eso me... No, hermano, me pude súper nervioso Dios, yo estoy muy nervioso, la verdad Y nada, me estás llamando de México, te está saliendo bastante cara la llamada ¡Wow! Así que... Vale, hermano No sé si quieres decir algo a la cámara ¡Wow! Pues, eh, quería enviarle un saludo a tu audiencia, ¿no? Que en plan, pues, hola, vamos por el millón, por el millón ¡Ah, por el millón! ¡A huevo! ¿Qué dijiste? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo! Este es con video ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cara? Yo estoy aquí muy bien, aquí grabando Mira, estás apareciendo en el video ¡Changos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mi perra! ¡No puedo contestar porque me llaman de arriba! ¿Me entiendes? Estoy contestando WhatsApp y me están llamando arriba ¿Qué puedo hacer? No lo sé, ¿lo que es la llamada? ¿Cómo lo hago? Ok Desactivé la llamada Solo tengo activado el wifi para que me llamen por WhatsApp Vamos a ver qué pasa ahora ¡Ay! ¡Mamor! ¡Mamor! ¿Eres tú? ¡No! ¡No soy yo! Me metí a bañar justo cuando me contestaste No puedo creerme En serio que seas tú Philip, muchas felicidades por estos 100 mil suscriptores Era obvio que tenías que llegar Y es un placer formar parte de estas 100 mil personas Y en serio que vas a seguir creciendo Porque eres alguien súper súper genial Me encanta tu contenido y no dudo que a los demás les encante Y en serio te amo ¡Te amo! Yo también los amo a todos ustedes Y de verdad muchas gracias por tu apoyo Tu cariño, tus lindas palabras Me llegan aquí al corazón Me hacen explotar el corazón de amor ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Ay! ¡No sé qué hora de que no llegues al millón! ¡No! ¡Fiesta! Me voy a deshacer más yo que tú O sea, me tienes fe de que voy a llegar al millón Me tienes fe de que voy a llegar al millón ¡Obviamente! ¡Eres el futuro del mundo! Podrías hacer un país ¿Un país con 100 mil personas? Tendré mi ejército de personas ocupando sudaderas naranjas ¡Oh, sí! ¡Felicidades! En serio felicidades Y nada, se agradece todo el apoyo ¡Un abrazo enorme! ¡Nos vemos en alguna extraña ocasión! ¡Adiós! ¡Ahhh! 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 ¡Pero he apagado la cámara! ¡Pero ya se cargó nuevamente! ¡Así que voy a seguir contestando sus llamadas! ¡Y mira! ¡Aquí estamos viendo una llamada ya! ¡A ver! ¡Vamos a contestar! ¡Haló! ¡Ahhh! 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 ¡Espera, espera! ¡Mr. Piles! ¡Mr. Zoom! ¡Oh, Dios! ¡Ya viste cuántas llamadas intentamos! ¡Literal me queda 10% de batería! ¡Changos! ¡200! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero cómo! ¡Tienes tanta paciencia! ¡Y muy poca batería! ¡No me ves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ustedes? Soy Cato, la de Instagram. Pero en el dibujo se sale como la Virgen de Guadalupe. ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Really? ¡Ah! ¡Tú! ¡Hermano! ¡Te admiro! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¡Tú dibujas excelente! ¡Tú dibujas de puta madre! ¡El dibujo te quedó de maravilla! ¡Me encantó! ¡Te lo juro! ¡Dios! ¡Sigo impactada! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades por los 100.000 seguidores! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! Todo esto no sería posible. Si no fuera por ustedes, obviamente. Porque son ustedes los seguidores, ¿no? No soy yo. Yo soy el que hace videos. Bueno, y luego me tengo que ir porque tengo como 3% de batería. Bueno, bueno. ¡Que te vaya súper bien! ¡Bye! ¡Bye! ¡Que estén súper! ¡Un saludo! ¡Chau, chau! ¿Aló? ¿Aló? ¡Señor! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Mira, no sé si me conocerás, pero yo siempre comento tus videos. Me llamo Luciel. ¡Luciel! Me suena mucho. Me suena mucho. Yo creo que sí te he visto por ahí. Sí, por algunos comentarios siempre estoy por ahí. Genial, hermano. ¿De dónde eres? Perdón por interrumpirte. No, tranquilo. Yo te sigo desde los 15.000 o 20.000 suscriptores y tu crecimiento me sorprendió un montón. De verdad. Hermano, muchas gracias, de verdad. O sea, ya llevas tiempo ya en el canal. Oye, gracias por todo el tiempo que me ha seguido. De verdad, se agradece un montón. Sí. Mira, en este momento te están todos mirando aquí en el video. No sé si quieres decirle algo al mundo. Le quiero decir que nunca dejen de clickear al Peter Filip. Porque siempre va a seguir subiendo contenido al canal. Genial. Y nunca lo va a dejar. ¿Cierto, Filip? No, no. Quizás más adelante cuando YouTube ya no exista, ¿no? Pero no tengo planeado dejarlo hasta los 100 años ahí, viejito. Hola. Hola, chicos. Bienvenidos a este video. Muchas gracias por todo. Yo te tengo que dejar porque tengo que seguir contestando más llamadas. Chao, Filip. Que te haya bien. Chao, chao, Luciel. Que estés súper. Gracias por todo. Hey, 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 hey. Hey, mi te es Filip. Hey. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? José. José, José de Argentina. Sí. José, Argentina, sí. Buenísimo. Te felicito por tu bien, mis suscriptores. Sos un capo. Hermano, muchas gracias. De verdad. Es la primera persona de Argentina que me llama. Así que... Te llamé de la tarde, pero no sé por qué no contestabas y nada. Estaba contestando otra llamada seguramente. Nada, pero te sigo... Hace un año creo que te sigo... No, no sé si menos, pero... Lo que me gusta de vos es que le pones empeño en editar los videos a tu forma. Antes así era Fernanfloo, pero ahora me dejó de subir videos y... Vos sos como el lodo Fernanfloo para mí. Sos como... Así de crack. Uff. Ojalá que tu cuenta sea famosa porque se lo merece. Le pones un empeño a la puta madre. Ah, qué lindo, güey. Ah, la concha de la lora. ¿Sabes qué? Me encanta la... Me encanta... Me encanta la concha de la lora. Me encanta ese... Esa... Palaberota argentina. Argentina siempre es el che, boludo. ¡Che, boludo! Vos me querés cargar a mí. No, yo soy como un asco imitando al argentino, pero bueno... ¿Sabes lo que se puede? Muchas gracias. Vos tenés que seguir porque sos capo Te vas a romper Gracias, hermano De verdad, se agradece muchísimo Un gustazo haber hablado con vos El gusto es mío, señora El gusto es mío Un abrazo Bien riquín ¡Oh! ¿Y este perrito? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese grito de desesperación? Hola ¿Cómo te llamas y de dónde me estás llamando? ¿Qué tal? Mira, en este momento te está viendo la gente Te está viendo la gente porque estoy grabando Gracias a mi mamá por parirme Esa es tu mensaje que le tienes que dar al mundo Gracias, mamá, por parirme Sí ¿Halo? Hola ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla primero? ¡Tú o yo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Habla, habla, tú, habla, tú! No, pero ya me berinché Yo no quiero El mundo te está mirando ¿Puedo decir algo? Primero quiero decir de que Creo que me voy a declarar como Una de las personas con más suerte del mundo ¿Por qué? Porque es segunda vez que entra la llamada Yo hablé contigo cuando la cámara estaba descargada Eso es verdad Sí, mientras estaba descargada la cámara Yo hablé con ella Creo que tu canal no debería de tener Solo 100.000 suscriptores Creo que necesita muchos más Porque de verdad te lo mereces ¡Ay, güey! ¡Mi corazón! Y para todo aquel chapín que está escuchándome Quiero decir de que el canal de Mr. Phillip es chilero ¡Chilero! Es chilero Eso es una palabra de Guatemala ¡Ojo! Muy bien, de verdad te mereces mi cocoro Te lo entrego ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Yo muy bien Muy bien Aquí, grabando un video Ah, pensé que no me ibas a contestar Pues aquí estamos Te contesté al final, ¿no? Tengo como tres meses en el canal ¿Ah, sí? ¿Y qué te hace? ¿Qué te hace que no te vayas del canal? ¿Qué hace que te quedes ahí? Pues como la actitud que tomas en todos los videos Eso, eso me gusta Como que me inspira ¿Te inspira? ¿Te inspira a qué? ¿A ser un idiota? ¿A qué te inspira? Pues sí Hashtag por un mundo con más idiotas Sean muy idiotas Porque eso los va a hacer felices ¿Halo? Hola Hola, Filip Estaba perdiendo las esperanzas Estaba perdiendo las esperanzas De que no te iba a contestar Sí, pensé Oye, ¿de dónde eres? ¿Y cómo te llamas? Presentémonos Yo soy Mr. Filip ¿Cómo me llamo? Bajo video Hola, Mr. Filip Me llamo Yasmin Yasmin, ¿de dónde eres? Yasmin Brasil ¿De Brasil? O sea, espera Estás viviendo en Brasil ¿Pero sabes hablar portugués? ¿Puedo hablar portugués? Sí, yo sé hablar portugués Y estoy aprendiendo a hablar español Creo que mi español está un poco mal No, tu español es excelente De hecho, ni siquiera no te quedas brasileño A ver si llame un poquito de brasileño De portugués 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 Portugués? ¿Oi, cómo vos se está? ¿Yo, cómo vos se está? ¿Cómo vos se está? ¿Cómo estás? Quiero decir así ¿Yo hablar portugués? Es así, yo sé hablar portugués ¿Sé hablar portugués? Yo sé Yo sé Yo sé falar portugués Sí Oye, qué cool Nunca nadie me había llamado de Brasil O me había dicho Ey, te veo de Brasil O no sé No, de nunca Quería decir felicidades por los 100.000 subs Muchas gracias Y que crezca más Aún más ainda Wow, de verdad que me impresiona muchísimo Que me estés hablando desde Brasil Y que tu español sea tan bueno De verdad Ay, no sé qué decir ahora Yo tampoco De todas formas te agradezco muchísimo Que me hayas llamado Que hayas intentado llamarme Tantas veces Ya estabas perdiendo la esperanza La esperanza es la última que muere, ¿no? Sí, sí, sí Es la última que se pierde Muchas gracias Un abrazo enorme Abrazo Un abrazo Adiós Adiós Hola, hola No, yo pensé que no Pensé que no íbamos a contestar Pues aquí estoy Contesté, ¿ya viste? Me encanta tu voz Porque se escucha muy graciosa Se escucha como de personaje animado Soy un personaje animado No, en serio Y luego la voz de Finia Está bien chida O sea, te queda bien Se queda bien ¿Cómo? Yo creo que usabas una aplicación Pero yo creo que sí es tu voz No, sí es mi voz Oye ¿Has visto a Perry? Me cuesta muchísimo Me cuesta un chingo Un chingo hacer esa voz Pero Se hace lo que se puede Mi garganta queda atrofiada Ahí está Reparada ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Haló! ¡Hola, Perry! ¡Hola! ¿Qué tal? Cuéntame, Betty ¿Cómo te llamas? Me llamo Jessica Jessica Y pues Te vengo siguiendo de La verdad no tiene mucho Que te sigo Pero créeme Que cuando vi tu video De Pastactu O así como de Oh, Dios mío ¡Oh, ese videíni! ¡Ese videíni! Es que Filipina Articini Es lo más hermoso Bueno, primero que nada Muchas felicidades Por tus 100.000 suscriptores La verdad Te los mereces Mucho Muchas gracias Muchas gracias Eres un gran youtuber Con un excelente humor Y la verdad es que Tus obras son hermosísimas ¡Oh! ¡Gracias! Pues yo no sé qué decir No sé nada más que agradecer Y pues además Lo que fue así como de El boom Es las colaboraciones Que hiciste con Misa Sinfonía ¡BOOM! En serio Eso me hizo Eso me hizo Amaldos a los dos más O sea, tú me sigues Desde la colaboración Con Misa, ¿no? Desde un poco antes Entiendo Desde el primer video De Pastactu Que subiste Ah, ya Pues bueno Entonces ahí nos vemos En tu siguiente video Nos vemos en alguna Extraña ocasión ¡Órale pues! ¡Órale! ¡A huevo! No, y a ver ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México? Ah, ¿cuándo me inviten? Uh, pues no sé Cuando vengas Es una llamadita Y te invito a comer espagueti ¡Oh! Es una muy buena idea Por favor Y tacos, por favor Tacos al pastor, por favor Claro que sí ¿Te acuerdas de mí? Sí Soy tu amigo idiota El amigo idiota ¿Querías decir algo más? El que Pues sí Voy a mandar un saludo A mi A mi mamá A mi hermano A mi perro A mi dinosaurio A mi licuadora A mi lavadora A mi microondas A mi refri A mi zapato A mi tío A mi ventana A mi puerta A mi pared A mi casa A... A... Al gallo Al... Sí El tío fue muy importante ¡Uf! El tío ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hola! ¡Pam, pam, pam! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Como estás! ¡Aaah! ¡Ay, estoy muy emocionado! ¡Me encanta! ¡Ay, yo también! ¡Estoy emocionado! ¡Y me encantas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Recién empecé a ver tus videos Pero ¡ay, todos son muy... ¡Muy graciosos! ¡Ay! ¡Es muy lindo! ¡Ay, pues gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando hablo con mexicanos No sé por qué me da por... Por decir ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me dices gracias, güey Empiezo a hablar como Un mexicano Pero un mexicano asqueroso Así porque yo no... No se habla como mexicano Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito que te guste mi... Mi video! ¡Ay, pensé que no me ibas a contestar nunca! En este momento te estoy grabando, amiga ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde me llamas? Creo que de México, ¿no? Sí, soy de México Me llamo Dana ¡Dana! ¿Tienes algo que decirle al mundo? ¡Ah, pues que... Vean tus videos Porque son demasiado geniales ¡Ay, gracias! Bueno, me está llamando la Yagami ¡Ojo! Te descubrí, Light ¿Aló? ¡Eres Kira! ¡Eres Kira! Tengo muchas deducciones para decir eso ¡Yo soy Kira! ¿Cómo estás, señor Kira? ¿De verdad eres tú? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ah, estoy nervioso! Pues eso En este momento estoy grabando Estoy grabando Mira, la gente te está mirando Señor Kira ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Tienes algo que decirle al mundo? Que se suscriban a este canal Porque este canal es muy bueno Y... ¡Viva China! ¡Viva! ¡Viva! Mira, me está llamando un chino Supongo que es de BTS No lo sé A ver ¡FALLOOOOOOOR! ¡Oh! 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 ¡FALLOOOOOOOR! ¡Bum, bum, bum! ¡Se ha ganado! ¡Wow, wow, wow! ¡Tru! 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 No sé si estoy bien O sea, si ese men es de BTS No lo sé Lo estoy suponiendo Sí, soy de BTS Sí, soy de BTS ¡Ay, no puedo creer Que me has contestado! A ver, cuéntame ¿Cómo te llamas Y de dónde me estás llamando? Me llamo Leandro Y soy de Uruguay Estoy grabando en este momento Y todos saben Que tienes que darle Un importante Mensaje al mundo Que revolucionará Todos los sentidos De... No sé qué estoy diciendo BTS va a conquistar el mundo ¡Betis ya lo está conquistando hermano! ¡Me tienen chato con BTS! ¡Todavía lo mismo! ¡Todavía lo mismo! ¡Elisa! 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 ¡Bue! No sé Te reconoció a ti Por la imagen De que cuando dije que ¡Ay! Cuando dije que Un saludo pasa A mi amiga Elisa Y él dijo que ¡Oh! Que era el mismo chico Que tiene de la misma imagen Que tú Solo que con otra 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 personaje Que no recuerdo su nombre Porque no lo conozco Y él le ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Wey! Olvido el tutorial Lleva más de un año Sin subir tu tutorial ¡Ya! ¡Tranquilita! ¡Tranquilita! ¡Se va a ver! ¡Lento! ¡Dias 4! ¡Nos vimos! ¡Dias 4! ¡Adiós! ¡Que estés super! ¡Chao, chao! Me llamo para decir Que subo tutorial de Photoshop ¿Por qué? Ya yo creo que Voy a dejar el video hasta aquí Estoy muy cansado De verdad Muy cansado Desde ayer he estado contestando Llamados Y no paran de llegar Y yo creo que Si sigo así Me voy a morir Así que Nada Muchas gracias a todas las personas Que llamaron De verdad Se agradecen un montón Todas las palabras que Que me dan Estoy muy feliz la verdad En esta sonrisa Es una sonrisa Muy feliz Pero a la vez muy cansada Así que yo creo que voy a dejar el video Hasta aquí No sé si el Phillip del futuro Va a hacer algo No lo sé No sé si el Phillip del futuro No sé si el Phillip del futuro Así que lo haré Que si el link